Desde la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital de Belviche queremos grabar este pequeño vídeo como forma de apoyo para nuestros pacientes y los familiares así como para también comentar un par de situaciones que habría que tener en cuenta. La situación de confinamiento actual debido al coronavirus 19 puede generar distintas situaciones asociadas a incertidumbre, asociadas a falta de ejercicio físico asociadas a una disponibilidad excesiva de alimentos que muchas veces puede generar o bien inseguridades o bien también situaciones de riesgo en nuestros pacientes. Es importante que se sigan en todos los casos las recomendaciones que se han dado por parte de los especialistas que os están llamando de forma regular como también no utilizar la alimentación como una válvula de escape ante situaciones emocionales negativas o de aburrimiento que frecuentemente pueden ocurrir durante este periodo de confinamiento. Es importante que sepáis que estamos a vuestro lado, que estamos ahí, que estamos regularmente haciendo llamadas telefónicas que en caso de que queráis o necesitéis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de un email el email de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que aparecerá debajo de este vídeo así como una serie de recomendaciones que os anexamos también con este documento. Ánimo y nos vemos pronto.